Breves delegacionales La división de la delegación Iztapalapa es un tema de recursos, los cuales deben ser suficientes para una población de 2 millones de habitantes, por lo que en caso de ocurrir dentro de algunos años, se deberá ampliar el presupuesto dos o hasta cuatro veces, consideró la jefa delegacional de Onea Anguiano Flores. En entrevista con la agencia Notimex, señaló que aunque el tema de la división de esta delegación aún no está en discusión, la gente se acerca a preguntar qué pasará con sus documentos como escrituras, por lo que es importante que la ciudadanía esté informada sobre el tema para que no se torne político. La delegación Álvaro Obregón celebró ayer domingo el Festival de Día de Reyes, al que asistieron más de 15.000 personas provenientes de todas las colonias. El objetivo es fortalecer el tejido social y la sana convivencia familiar y comunitaria a través de la preservación de las festividades y tradiciones culturales que dan identidad a la demarcación, afirmó la jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres. Este año la celebración se llevó a cabo en la explanada del Salón de Usos Múltiples, en el Parque de la Juventud y en la explanada e interior del Teatro de la Juventud. La delegación Venustiano Carranza y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México pusieron en marcha el programa Árbol por Árbol, Tu Ciudad Reverdece, en la explanada delegacional para evitar que los árboles navideños que se usaron en las fiestas decembrinas sean dejados en la calle o quemados. A cambio de dejar su árbol navideño, al vecino se le entregará una bolsa de composta o una planta de ornato. Este centro de acopio estará disponible hasta el próximo 26 de enero, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.